Siempre miro tu programa Mi locultura preciosa Tu carita es tan hermosa Me encanta tu dulce voz Tu vida se enamoró De la magia de la radio Con tu cuerpo y con tus labios Decime quién no soñó Ojalá que nunca pierdas Esa linda simpatía Presiento que Dios te cuida Como se cuida una flor Por lejos sos la mejor De todas las locutoras Tu gran audiencia te adora Porque lo haces con amor Le pido a Dios que bendiga A todos los locutores Pero esta vuelta a las flores A una dama le brindé Porque me re enamoré De una frutillita hermosa Es divina, es preciosa Justo anoche la soñé Siempre miro tu programa Mi locutora preciosa Tu carita es tan hermosa Me encanta tu dulce voz Tu vida se enamoró De la magia de la radio Con tu cuerpo y con tus labios Decime quién no soñó Ojalá que nunca pierdas Esa linda simpatía Presiento que Dios te cuida Como se cuida una flor Por lejos sos la mejor De todas las locutoras Tu gran audiencia te adora Porque lo haces con amor